Rápidamente, ahora sí, a lo que creo que vale la pena realmente, el clásico tamaulipeco, el clásico 22, el partido que la gente esperó que muy buena entrada en el estadio tamaulipas, y sin duda yo creo que no, vaya, se ha abierto la crítica y lo hemos dicho y lo hicimos durante la transmisión, Pedro. Es cierto, el equipo de Jaios no ofreció grandes argumentos futbolísticos, pero hay que ser sinceros, tienes la baja, quizás por tontería, pierdes la baja de Julio César Pardini porque no debiste haberte metido involucrado sabiendo que vas ganando el partido, una, y dos, también tienes la baja de David Jiménez, ya estás disminuido con hombres en el campo, son nueve hombres, es complicadísimo jugar un partido de fútbol, más en estas instancias. Creo que para mí, el factor que es, digamos, en el funcionamiento del Tampico Madero, es la salida de Carlos Regis, que aunque no tuvo un partido, digamos, bueno, pero es un hombre que te controla mucho el balón, y a fin de cuentas, creo que ahí fue donde el Tampico Madero perdió un poquito. A pesar de eso, le funciona a Marino Guevara ese juego de las probabilidades. Sabía que Correcaminas es un equipo que ataca, que va al frente, que busca siempre al partido de contraria, pero que no anota. No tiene un super rematador, Pedro Solís estaba en la banca, el Rambo Sosa es un bulto, Carlos Vela no sirve para nada. Entonces, no tiene nada, Correcaminas, adelante. ¿Y qué pasa? Busca la contra, como sucedió aquí. Iván Cortés va solo, se tiene que acompañar con Regis, y Regis le mete idea. ¿Cómo? Así. Y el talento del ojero, adiós, señor. Le dice ahí al negro Nuesa, y el uno por cero. Sorpresivo, porque era la única posibilidad importante que había dentro de 11 minutos en el partido. Y es así como el Tampico Madero empieza ganando el partido sorpresivamente. Sin lugar a dudas, hay que destacar la actitud de los jugadores en el terreno de juego. Los jugadores del Tampico Madero, que fueron los que sacaron a flote este compromiso. Víctor Lojero, con su técnica individual, haciéndola personal ahí. Carlos Regis, aunque actúa por momentos, y bueno, se viene. El conato de bronca, y un Rogelio Rodríguez que se volvió loco, verdaderamente. Dice, nos están platicando que el detalle, el problema que sucedió antes de la llegada de Correcaminos, de eso de que les apedrearon en el autobús, muchos jugadores venían, pues vaya, actuaron de mala manera. Pero Rogelio Rodríguez no cumple ni un año con Correcaminos de Ciudad Victoria. Y mira cómo se pone, como si hubiera nacido en las filas naranjas, verdaderamente se puso como un ergúmeno, como un loco, queriéndose cobrar la frente con los azules. Y bueno, pues como recompensa tuvo la tarjeta roja, deja en inferioridad numérica a su equipo. Y pues es una baja sensible en el momento para Joaquín Del Olmo, que no cuenta con la baja del Roro Rodríguez. Si no es el Roro Rodríguez, es que tiene que sacar un jugador de campo para meter a alguien bajo los tres postes. Y eso ya le complica de entrada a Joaquín Del Olmo el panorama del partido celebrado el pasado sábado allá en el estado de Tamaulipas. Y vaya, con un árbitro como el que nos tocó en este partido, pues que no se tentó el corazón absolutamente para nada para sacar las tarjetas. Estamos hablando de unas ocho tarjetas amarillas y cuatro expulsiones para un partido de estos árbitros. Vaya, sí fue un poquito accidentado el partido, pero digamos dentro de sus proporciones, ¿no? Pero, pierde más, es una realidad Correcaminos, porque desde ese momento la contra estaba para Haibos. A pesar de que Correcaminos fue insistente y todo eso, realmente un error fue el que le da el gol. Aquí vemos aproximaciones, pero realmente tímidas, bocas. Y solamente era el ojero el único que podía fabricar jugadas así, en las cuales intentaba, mediante este disparo a media distancia, hacer su segundo gol. Sin embargo, el que cuando tenía la decisión del Tampico de realmente ir al ataque, era mucho más peligroso todavía que Correcaminos. Correcaminos paseaba el balón, iba a un lado para otro, trataba de buscar, pero no tenía la profundidad. Cuando Esteban González tomaba el balón, se pegaba la banda, no tenía la responsabilidad real para llevar al equipo a, como se dice, subírselo a la espalda y llevarlo a que trascendiera, ¿no? Y de ahí en fuera, pues el poco talento que tiene el cuadro universitario, pues da precisamente con esto. Se encuentra con un gol que más adelante vamos a ver, que es circunstancial, porque es un rechace que sale en una zona que debió haber cubierto Octavio Guerrero, que en un sustante vamos a ver, ahí surge el gol. Yo creo que también una colaboración un poquito de Castro, que por esto Jorge Castro, por el gol, no lo vamos a entusiasar porque dio un partidazo. El muchacho paró muy bien, se vio serio, como quizás a lo mejor la gente no lo, no lo, este, vaya, le había criticado, decía que a lo mejor era muy intermitente, salía mal, por ejemplo en esta, donde afortunadamente sale muy bien, ahí también la defensa le ayuda. Y así fue todo el segundo tiempo, ¿no? Centros, centros, centros y más centros. De alguna u otra manera Correcaminos trataba de llegar así al área contraria. Este disparo de Daniel Román que pasa cerca por ahí de la portería que ya defendía Jorge Salinas. Y así estuvo Correcaminos. Encima, encima, aquí está Esteban González que nos demostró que su técnica de cabeceo es muy mala. Muy deficiente. Muy deficiente. Cuánto deficiente. Una aproximación más. Rápidamente, se ve ahí, ¿no? Esta era quizás la más clara, ¿no? Porque habían agarrado mal parado. Ángel Ramos Sosa cruza, pero cruza mal ahí un rechace. Aquí viene la... Aquí viene una plancha, ¿no? Que comete ahí Armando Tavira sobre Rubén García. Y es precisamente esta jugada deano. El mal rechace a Octavio Guerrero, que era su zona. Se la pasa Pedro Solís. Remata mal, pero en el bote no le ayuda también a Jorge Castro. Y ahí es donde viene el entrante. Nada más tengo la duda. Es Luis Bustos. ¿El que es Luis Bustos? Es Luis Bustos el que es el puerto defensivo. Pero esa era una zona donde estaba Octavio Guerrero. Ahí era la zona de Octavio Guerrero que él debió haber cortado. Porque él es el líder. Ahí está sobrando exactamente. Ahí está sobrando. Eso es su puesto. Ahí debió haber cortado. Porque si no corta ahí, te apuesto que nunca iba a llegar Pedro Solís a rematar. Bueno, en la transmisión habíamos adelantado que había que tener mucho cuidado con Pedro Solís. Un jugador que al menos está ahí en el área merodeando. Y de una de tantas que tiene, pues mete al menos una. Y pues la hizo ahí en el Estadio Tamaulipas. El uno por uno para el Correcaminos. Que parecía que se iba del Estadio Tamaulipas con un punto en la bolsa. Ahí el primer aviso del cuadro del Tampico Madero. Una jugada de Víctor Bojero apretada. Ahí viene el fuera de lugar. Y ahí la segunda María David Jiménez. Que ya ahí parecía que ya el partido se iba a complicar todavía más. Porque ya eran nueve hombres. Ya estaba prácticamente... Se le venía la noche o más oscura iba a ser la noche para el equipo del Tampico Madero. Ya con nueve hombres y con un Correcaminos. Que verdaderamente insistía y tocaba la puerta, pisaba el área. Si bien no con peligrosidad, pero sí estaba ahí merodeando y tratando de hacer el gol que marcara la diferencia. Ahí está una jugada mala del Correcaminos. Y viene el rechace defensivo. Ahí van Cortés. La mala entrada del jugador de Correcaminos. Cortés tiene la pelota. Sirve para Rubén García. Y Rubén García ahí para Víctor Bojero. Que no la piensa y la pone al fondo de las redes. La locura en el estadio de Tamaulipas. La locura en el palco de transmisión de Multimedios Televisión. Y lo escuchó todo Tamaulipas. Tampico Madero ganó el clásico a Correcaminos de Ciudad Victoria. Ya le dice, ya le dijo o ya quedó plasmado para la historia en la portada de la afición de Milenios de Héroes de Tampico. Tómala, dice la portada. Con la misma moneda le pagaron a Correcaminos en la anterior visita. Una jugada dudosa de apreciación. No hay fuera de lugar. Donde le dan el triunfo con un penal a Correcaminos. Bueno, pues ahí está con la misma moneda. Una jugada de apreciación. El árbitro dijo que no fue de lugar. Al final de cuentas, el árbitro es el que toma las decisiones en el terreno de juego. Y con esto el gol de Víctor Lojero es válido. Y con esto los tres puntos para el Tampico Madero que se impone a Correcaminos de Ciudad Victoria.